¿Qué es el punto G? En un momento. ¿Por qué? Opciona. Es el centro de gravedad universal. O sea, es una zona femenina muy sensible. Es el epicentro de un terremoto. Botón para activar la bomba H. Pues no sé qué ven de gracia, de verdad. Yo tampoco, no. Aquí los quería yo, ¿eh? Bueno, a mí, como que la D, la C... ¿No te dice nada? No. O sea, que estamos entre el centro de gravedad o una zona femenina muy sensible. Digo yo, porque el centro de gravedad, la G, digo. Pero lo de la zona femenina me suena a mí que yo he leído. A mí me suena, pero no de haberlo leído. Pues a mí me parece que sí he leído. ¿Qué hacemos? Pues sí, sí, consultamos... ¿Nos la jugamos o consultamos? Pues consultamos, porque no sé yo... Consultamos al público. Lo que tú me digas. Pues sí, pero hay otra cosa. ¿Y por qué no me contestan solo las señoras? Y así, si llevamos razón, podamos. Porque los caballeros de esto poco entienden, la verdad. Pues así, no me quedé yo con la duda. ¿Puede ser? Como bien del público, que se abstengan los hombres. Pues claro. ¿Qué es el punto G? Puede ser A, centro de gravedad universal. B, zona femenina muy sensible. C, epicentro de un terremoto. D, botón para activar la bomba. H, ya, por favor. Bueno, se están pasando. Se están pasando. ¿Por qué? Pues no pensaba yo que esto era así. Pero bueno, mira, me he sacado de dudas. Siempre se aprende algo. ¿Tú sabías algo de esto o no? Bueno, he tenido un par de reclamaciones. ¿Y si es a lo que te refieres? Bueno, pues vale, venga. ¿La marcamos? Sí, sí, sí. La B, zona femenina muy sensible. De todas maneras, cuando salgamos del programa, consultalo con tu hija. ¡Apúntate! ¡500 euros!